Modelo de Atención con Ruta Integral para Mujeres en Casas de Justicia Una meta del Plan Distrital de Desarrollo es implementar en siete casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres víctimas de violencias. La ruta de atención por tipo de violencia está definida y validada por la Secretaría de la Mujer, las comisarías de familia y la Fiscalía. Para este propósito, se avanzó en la adecuación de los sistemas de información para registro estadístico de atenciones y seguimiento a casos atendidos en ruta mujer, capacitación de funcionarios, adquisición de mobiliario y recursos tecnológicos para entrevistas. Plan de Mejoramiento y Construcción de URIS Se avanzó en la elaboración del documento técnico de soporte para modificación del Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia para Bogotá y la conformación de una mesa de trabajo con la Fiscalía para revisar las locaciones de las nuevas URIS y considerar nuevos espacios para las URIS Molinos y Suba. A 26 de octubre de 2020, el Centro Integrado de Justicia Campo Verde registraba un porcentaje de avance del 22,92%. Plan de Mejoramiento para la Problemática de Hacinamiento Carcelario en Bogotá Frente a esta situación, se habilitaron 90 cupos en las URIS de Engativá y Ciudad Bolívar. También se habilitaron 200 cupos nuevos y se han adecuado 200 más en el Complejo de Seguridad de Puente Aranda. Asimismo, se adelantó el mantenimiento de nueve estaciones de policía y desde el 14 de julio, la cárcel distrital ha recibido 416 privados de la libertad para contribuir a disminuir el hacinamiento en URIS y estaciones de policía. Por la pandemia, se han entregado 4.371 kits de aseo, 92.162 tapabocas, 7.416 valoraciones en salud y 271 afilaciones vía listados en sal. Fortalecimiento de las Casas de Justicia Se hizo la oferta de compra del predio ubicado en la calle 10, número 3875, para contar con un nuevo centro de traslado de protección. En cuanto a Casas de Justicia, se reubicaron las de las localidades de Barrios Unidos y Suba Ciudad Jardín y las unidades móviles dieron cobertura a localidades que no cuentan con Casas de Justicia, atendiendo a población que habita en zonas rurales. Se visitaron 574 barrios y se adelantaron 759 jornadas. Programa de Atención en Temas de Droga Avances en la construcción del lineamiento distrital para el abordaje de las sustancias psicoactivas La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en este proyecto estratégico avanzó en la actualización de conocimientos referentes de sustancias psicoactivas, en el diseño de estrategias comunicativas, en la conformación de una mesa de diálogo con la industria del alcohol y el entretenimiento para definir acciones de prevención, además la realización de operativos de vigilancia y control y desmantelamiento de ollas y bandas dedicadas al narcotráfico. Formación de Jóvenes en Habilidades de Mediación, Tolerancia y Autocontrol La entidad trabaja en una estrategia para formar a 10.000 jóvenes en habilidades emocionales y sociales para la resolución de conflictos y la mitigación de factores de riesgo que los lleven a cometer delitos o comportamientos contrarios a la convivencia. Se hicieron 8 recorridos por varios priorizados, 15 mesas de trabajo con 89 líderes sociales juveniles, 364 personas inscritas y caracterizadas para el programa, 20 jóvenes contratados para ser gestores juveniles y 100 jóvenes más vinculados al proceso de contratación por la entidad. Estrategia de Intervención de Entornos Vulnerables de Delincuencia En la búsqueda de generar entornos de confianza, la Secretaría realizó 240 intervenciones en 19 localidades donde se está implementando la Estrategia de Transporte Público, 93 de prevención y 147 actividades de control. También labores de verificación migratoria en estaciones de Transmilenio. Se hizo un convenio con Idartes para la recuperación artística de un tramo en la Avenida Caracas y hizo presencia en la Estrategia Somos Barrio. Intervención para prevenir el hurto de bicicletas Para disminuir este delito en el marco de la Estrategia En Bici Nos Cuidamos, la Secretaría ha realizado 116 jornadas de registro de bicicletas, se hicieron 52.489 registros en la plataforma, 180 actividades de prevención y autocuidado. Gracias al trabajo conjunto, se logró desarticular seis bandas dedicadas a cometer este delito. Se recuperaron 649 bicis, 740 capturas por hurto a bici y la incautación de 930 armas de fuego y 80.851 armas blancas. Participación ciudadana en temas de seguridad y convivencia Entendiendo la importancia de vincular al ciudadano, la entidad diseñó la Estrategia de Fortalecimiento a Grupos Ciudadanos, realizando acciones pedagógicas con 4.100 tenderos, 80 reuniones de presupuestos participativos, 57 encuentros comunitarios y con el apoyo del IDEPAC, la formación a ciudadanos en temas relacionados con seguridad y convivencia. Inversión Estratégica en Organismos de Seguridad Durante el año, se repararon 15 CAIs que fueron vandalizados el día 21 de noviembre de 2019. Asimismo, tras las protestas del 9 de septiembre de 2020 y días siguientes, la Secretaría adelanta la intervención de 71 CAIs y se espera que antes de finalizar el año, se coimine la obra civil y la reposición de vidrios. En cuanto a dotación, a la Policía Metropolitana de Bogotá se le entregaron 29 vehículos y para este mes se tiene prevista la entrega de 88 más. Sede de la Policía Metropolitana de Bogotá La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia avanza en la construcción del nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, que tiene un avance del 70%. En esta nueva sede estará la dirección de la MEVOC, la SIJIN y especialidades que hoy se encuentran en diferentes lugares. Se espera que la obra finalice en julio del 2021. Estrategia Fortalecimiento del C4 En el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo se pasó de tener 200 operadores que recepcionaban las llamadas a 373 y la meta es tener en total 450. También se realizaron 1.280 capacitaciones para mejorar la atención de los ciudadanos. A septiembre se recibían en promedio más de 30.000 llamadas al día y se logró disminuir en un 38% las llamadas abandonadas. Se adquirieron 4.000 radios de última generación que permitirán actualizar la actual dotación de la MEVOC, que tienen más de 10 años. Seguimos trabajando por una Bogotá más confiable, una Bogotá más cuidadora y una Bogotá más segura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!